No se trata de un río ni de un idílico paisaje campestre. Es la calle 1 Oriente en Estación Villalegre, la que nuevamente permanece inundada producto del desborde de canales de regadío, una situación insostenible. ¿Dónde que tengo memoria? Porque yo trabajo hace como 5 años y siempre sucede lo mismo en la calle. ¿Un peligro? Un peligro. Sobre todo hay que darse una vuelta muy larga cuando hay lluvias más fuertes, sobre todo en tiempo de invierno, imposible pasar por acá. Bueno, este verano ha sido más que otras veces, pero, o sea, esto ya que rato está cuestión de que yo llegué, pero ahora se ha visto mucho más, por ejemplo, en el invierno que pasó, como lluvio harto, allá donde yo vivo y yo veo como 5 calles más arriba, el agua ya no da porque como solo justo muy chiquitito. El peligro es evidente y es notorio que parte del pavimento está cediendo haciendo el tránsito cada vez más peligroso, pero no es la única consecuencia de esta situación. Los problemas también llegan hasta las casas. Antiguamente pasaba solamente en el, o sea, relativamente en el invierno. Teníamos en el verano, pero no al extremo que tenemos ahora, que en realidad, como dijo usted, esto es Venecia. Pero para nosotros esto ya es un caos porque realmente ahora, como yo le decía, no es nada comparado con lo que nosotros vivimos en el invierno. En el invierno se nos salen los alcantarillados de las casas. Nosotros tenemos que eliminar dormitorios, tenemos que eliminar, por ejemplo, duchas, porque las duchas no se pueden usar porque el alcantarillado se rebalsa. Cualquier persona de campo sabe que los camarones aparecen después de las lluvias, siempre y cuando sean intensas. Pero aunque parezca increíble, en las veredas están estas torres de barro que construyen estos crustáceos, dando testimonio del nivel y tiempo de humedad existente. ¿Pero qué causa este extraño paisaje? Este es un canal de regadío, los que tenemos nosotros acá, que aparte de ser recatadores de agua lluvia, también aprovechan de regar. Y el problema que tenemos en esa parte de ahí son los sifones, que el tubo que está en los sifones están tapados. Y es un problema que ha sido año tras año tras año. Se ha ido denunciando, se ha cortado la calle, y la municipalidad ha hecho ido sordo. Esta calle es además punto de tránsito con varios sectores de la comuna, por lo que se hace urgente una solución. Acá necesitamos una intervención técnica con los ingenieros para que los digan, saben que aquí hay que cambiar los tubos, hay que levantar el cemento, hay que rellenar, no sé. Pero ellos son los capacitados para decir qué es lo que se debe hacer en este punto y solucionar de una vez por todo este problema que los tiene más arriba de la colonia, año tras año. No se puede pasar. A todo esto se suma la preocupación por lo que ocurrirá en el invierno de no mediar una acción inmediata. Y en el tiempo del invierno, cuando cae la lluvia, necesitamos todos esos rigueros despejados, pero se junta ahí, en el nivel más bajo, y debemos tener problemas siempre, siempre. Necesitamos la intervención municipal. Necesitamos, y disculpe, emplazamos porque es netamente responsabilidad municipal y el departamento de obra que tiene que estar aquí, en el terreno. Y ya está bueno, ya llevamos 20 años con el mismo problema. No es Venecia, y a los vecinos no les causa gracia la idea de una calle navegable. Y aunque ellos han realizado las limpiezas de los canales, está claro que el problema es otro y que requiere de una decisión que no solo pasa por el municipio, sino también por los responsables de estos canales de regadío. Gracias.